No entiendo, Bobby, ¿cómo que estuviste hablando con mi vieja? Ella estuvo hablando conmigo, que es distinto. Está muy preocupada, flaco, por vos, porque te ve mal. Pobre vieja, loco. Sí. Me ve mal, no me puede ayudar, ella está peor todavía. Me preguntó qué te pasaba. ¿Qué le dijiste? Nada, qué le voy a decir, me te mandé al frente. O sea, le dije, bueno, de tu paternidad hablábamos. Obviamente no le dije que estás preocupado por lo de Carlitos. ¿Te puedo pedir un favor, Bobby? ¿Qué? No me hable más de Carlitos, no me digas nada de Cholito, no quiero saber nada de Milagros, no me hables del convento, la quiero sacar de mi vida, te lo pido, por favor, no quiero saber absolutamente nada. Está bien, pero ¿sabés qué pasa? Que si vos te lo negas... No, la cortás, la cortás. Para mí Samina se murió, loco. No quiero saber absolutamente nada, me importa un conmigo, Samina, ¿me entiendes? Yo ahora tengo que pensar en mi hijo. En mi hijo y... ¿Y? Y en Andrea. Tu novia. Mi futura esposa, loco. Bobby, dale una mano a las chicas que parece que no tienen fuerza. No te preocupes que las chicas se las arreglan solas. ¡Y un pan de esa bandadina! ¿Qué te pasa a vos? Ya, no busques roña, oxigenado, ¿querés? Ay, no busques roña, me dice, mirá vos. Mirá vos, así que la muñeca está en canchero. No te pongas tan en canchero, a ver si pensás todavía que fui a la bailante a buscarte porque estaba enamorado de vos. ¿Y por qué fuiste entonces, bombón? Sos tierna, ¿eh? Fui por una apuesta con Bobby. ¿Una apuesta? ¿Una apuesta? ¿Me suena familiar eso de apuesta? Sí, otra apuesta. Ah, otra apuesta. Bueno, lo siento, al piste perdiste, macho, porque tampoco pasó nada. No pasó nada porque no quise. ¡Anda! ¡Anda qué! Mira, no dice muy bien más, Rubio, que lo único que buscaste de mí siempre fue la camita. Pero como mami es mucho más piola que vos... Así que mami es mucho más piola. Ah, sonaste, que te consuele Lola. Yo no necesito a nadie que me consuele, Carlitos. ¡Carlitos! ¿Las? Mirá, mejor no te contesto, no te contesto, no te contesto. ¿Por qué no? Decilo, decilo, ¿qué pasa? Decilo. ¿O estás haciendo un curso para ser delicadita? Más o menos. Ah, más o menos. Bobby, esto es buenísimo, es mundial. Así que estás haciendo un curso, está bien. Yo te cuento que aunque la mona se vista de seda, mona queda. Anda, menenudo, anda, decíle a Andrea que te pongan los ruleros. ¡No me hinches! Más. Porque bien que te la das de macho, de guacho pistola, pero si te cortan el pelo sos como Sansón, te pones a llorar. Yo me pongo a llorar. Sí, ¿sabes por qué? Porque sos un mariquita, mariquita, mariquita. Vamos, mariposa, que no, no quiero denigrar más. Mariquita, mariquita. Tomátela, niña. ¿Eh? Tomátela. Ay, bueno, me voy, me voy. ¡Tómatela! ¡Ay, bueno, no trinome conmigo! ¿Qué te pasa con mi pelo? ¿Qué te pasa? Que te hace pensar que sos canigia y vos no podés jugar ni al ping-pong. Te gusta. Te gusta, eso es lo que pasa. Te gusta, reconoce que te gusta mi pelo. Sí, la verdad que sí, me gusta. Me gustaría cortártelo. Vení esta noche a mi cama y córtamelo. Ahí está. A vos que te gustan tanto las apuestas, ¿por qué no apostás tus chapas? ¿Qué? Que apuestes el pelo. Te juego un partido a lo que quieras. No te digo a la pelota porque vos jugando al fútbol sos de madera. A lo que quieras. Yo te gano, te corto el pelo. Ok. Ok. Jugamos al pool. ¿Al qué? Al pool. ¿Eso que es como el billar pero con agujeritos? Eso. Bueno, acepto. Perfecto, de acuerdo. Ahora, si vos ganás me cortás el pelo. Si yo gano puedo elegir el premio. Mi pelo seguramente. Tu cuerpo seguramente. ¿Mi qué? Tu cuerpo. ¿Eh? Si yo gano hacemos el amor. Pelo por sexo. ¿Bancás Carlitos? Me la rebanco. ¿En serio bancás? La Cholito se banca lo que venga. ¿Pero vos sabés a lo que estás apostando? ¿Vos te pensás que sos idiota? No, 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 no. No, un poco lenteja sí, pero idiota no. ¿Ah, sí? ¿Vos quién sos? ¿El monstruo de estas mañas? Escuchame bien, maníaca, ¿sabés que estás apostando todo esto por dos horas conmigo? Oh, qué miedo que me da. Claro que lo sé. ¿Y por un partido de pulpo? Obvio. Perfecto. Acá están los testigos. ¿Ok, testigos? Sí. Ahora te voy a decir una cosa. Creo que perdiendo ganás mucho porque vas a pasar un momento bárbaro. Momento bárbaro. Momento bárbaro va a ser cuando te cortes las gremchas oxigenadas esas que tenés. Escuchame bien, Carlitos. Pensá que es claro, vos sos bien guachita. Vos sos bien guachita porque no sabés jugar al pulpo. Vos no tenés idea de pulpo y lo estás haciendo nada más que para tener un escudo. No tenés una cosa para acostarte conmigo sin puntas. ¿Sabés qué ahora sé por qué te crece tanto el pelo? ¿Por qué? Por el abono. ¿Qué abono? El que tenés en la cabeza. La tenés llena de bosta. Te veo en la cancha. En la mesa de pulpo. Te veo en la mesa. Y después te veo en mi camita, Carlitos. Carlitos, las pelotas. Fuera. No, no, Ivo, no es así. Así no se hace. Dale, 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 seguí con eso, dale. Pero es que es así, me parece que sos un guacho, loco. Yo no te pude ganar al pul nunca. Y vos la desafías a Emilia, ¿eh? Tú no tenés una banana enorica. Vos me escuchás cuando yo te hablo. Yo no la desafié, me desafió ella, hermano. Me desafió ella. Además, ¿qué le ha defendido esa, hermano? Si es como la gata flora. No me quiere, se va a casar con mi primo, pero igual se quiere meter en mi cama. Yo no la entiendo, ¿qué querés que te diga? ¿Quién entiende a la mujer? Señálame una mujer que puedas entender, ¿no se entiende? Es que yo no las entendí nunca porque no me interesó entenderla. A mí me gusta divertirme con ellas. ¿Y ahora en este caso qué? Igual. Pero, flaco, vos estás enamorado de ella. Te va a hacer mal, vas a sufrir, después va a ser peor. Al contrario, hermano, al contrario, ¿sabés qué? Para mí es como una revancha bajarle el copito a esta minguita, ¿sabés? No, 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 te lo digo de verdad, es una revancha, está muy agrandada y yo le voy a demostrar si hay una cosa conmigo, no se jodan. ¡Ul! Una barbaridad suya. ¡Ah, bueno! Hubiéramos empezado por ahí, no sabía que jugabas. Bueno, tanto como jugar... Pero, ¿alguna vez jugaste? Poco, poco, sí. Poco, poco, ese poco, a ver, ¿qué significa? ¿Poco una vez por semana? ¿Una vez por mes? Bueno, ¿una vez por año? ¡Ay, Mili, ¿jugaste alguna vez? No, no, pero una vez vi una película de Tom Cruise, donde jugaba el billar. Es lo mismo, lo que pasa es que en la mesa no tiene agujeros. Ay, Mili, pero, muñeca, ¿vos de verdad pensás en serio pagar esa apuesta? Metí la pata, metí la pata, sí. ¡Gracias! ¡Gracias!